La mujer que iba a ser Barbie antes de Margot Robbie Muchos dicen que Margot Robbie nació para ser Barbie Pero en la realidad, ella no iba a ser la mujer que iba a interpretar a Barbie Había otra mujer antes, fue elegida, incluso contratada Pero ella le dijo no a Barbie y cambió completamente todo Y tal vez, para muchos, gracias a esa mujer Es que la película de Barbie fue lo que es ahora Si no, tal vez hubiera sido simplemente una más del montón Algo olvidable Y es que hay que ser claros La película de Barbie se ha convertido en un fenómeno Si, no a todos les guste Algunos la odian, realmente la repudian Pero también, miles la aman Y al final, ha hecho reflexionar a muchas personas Haciéndoles pensar cómo se sienten las mujeres en un mundo de hombres Y es que si, cuando ves la película de Barbie Te puede gustar o no Pero te va a hacer pensar, y eso es muy bueno Y tal vez, esto se lo debemos A una chica que lo inició todo Ahora si, conoce la historia completa Te presento a Amy Huber Ella es actriz, guionista y productor estadounidense Es muy conocida por sus papeles como Sexy por accidente Esta chica es un desastre Y Trainwreck Amy, a finales del 2016 Fue escogida para ser Barbie Amy no se veía como se ve ahora Digo, fue hace 7 años Y en ese momento muchos festejaron Porque decían que ella había nacido para ser Barbie Tal cual ahora lo que pasó con Margot Robbie Aquí hay un punto importante Sony la había escogido para ser Barbie Y no Warner Y es que en esa época Sony tenía los derechos de Mattel Para hacer la película Amy Schumer es conocida sobre todo por ser una comediante irreverente Que rompe las reglas Y es capaz de destrozar el statu quo Es decir, statu quo son las cosas como están Cuando se cambian Es romperla Ahora bien, esta chica había aceptado tener el protagónico Pero con una condición Esto es que iba a ser parte de los escritores que redactarían el guion Y es que ella quería ponerle su sello Ella quería romper las reglas Y Sony en un principio dijo Sí, está bien Pero luego pasó Y después de 4 meses Ella simplemente salió del proyecto En su momento dijo que era porque tenía conflictos con su agenda laboral Pero hace poco reveló la verdad Y es que ella dijo que el estudio No quería hacer la película De la forma en que le habían dicho que iba a hacerse En la forma en la que ella quería hacerlo Se reveló Y algo que la destrozó Es que supuestamente su Barbie iba a ser una Barbie inventora Pero cuando le dijeron que su personaje Iba a tener la gran idea De crear unas zapatillas de gelatina Ella se dio cuenta que tenían a la chica equivocada Todo al final trono Cuando le llegó un regalo a la productora Y es que lo que le regalaron Fueron unos zapatos carísimos De la famosa marca Manolo Blanick Los cuales cuestan 1,200 dólares Es decir 24,000 pesos mexicanos Sí Ese fue el regalo de bienvenida De la producción Por haber aceptado el protagónico de Barbie Fue entonces que Amy dijo No, no puedo Y tú dirás Que tiene que ver unos zapatos Con que ella no quería hacer una película Bueno Porque esto representaba Lo que pensaban los creadores de la cinta Que una mujer Lo único que quiere Para ser feliz Son los zapatos Es por eso que ella dijo No entendían a las mujeres Y por eso Yo no era la Barbie para ellos Al final como todos sabemos Sony perdió los derechos de Mattel Y Warner Continuó con el proyecto Pero permitiéndole a Greta A la directora Y a Margot Robbie De apoderarse en la cinta Y cambiar la historia Es así que fue gracias a Amy Que todo comenzó Y que la película terminó Como lo que vimos En la pantalla grande Si Sony lo hubiera hecho Tal vez hubiera terminado Siendo una película genérica La cual hubiera ganado Un poco de dinero Pero solo eso y nada más Y no lo que soy Una película tan debatible Y polémica Que ha hecho pensar A muchas personas Según se revela La película que iba a interpretar Amy Contaba una historia muy diferente A la que vimos de Margot Robbie La historia iba a girar De cómo volvían a expulsar A Barbie de Barbeland Porque la consideraban Una muñeca imperfecta Pero al final de la trama Ella volvía y salvaba ese lugar Al descubrir lo perfecto Que era ella misma Sí Se parecía A lo que vimos en pantalla Pero no era lo mismo Era una historia mucho más simple Y boba Burlándose las mujeres Y de los estereotipos En cambio al final La película terminó mostrando dos mundos El mundo de Barbie Donde las mujeres mandaban Y los hombres eran cero Y el mundo real Donde los hombres mandaban Y las mujeres eran cero Te repito Barbie no iba a ser lo que Vimos en la cinta Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Te gustó Barbie? ¿No te gustó Barbie? Déjame tu opinión Quiero conocerla Ahora dime ¿Tú qué piensas?